Yadira Carrillo y Letty Calderón en una guerra de dimes y diretes, tremenda polémica, esto parece no tener fin, aunque mucho se había rumorado sobre la excelente relación que supuestamente llevaban ambas actrices, dado a que una es la esposa y la otra es la ex y madre de los hijos del abogado, no es así, pues una ola de dimes y diretes ha comenzado entre ellas y más de uno se quedará con la boca abierta tras escuchar estas declaraciones. No te sabría decir acerca de eso, no tengo conocimiento, aunque ellos saben y Letty también ya se lo ha hecho saber muchas veces, que mi casa es su casa. Luego de que recientemente Leticia Calderón revelara que ha tenido que recurrir a sus ahorros y trabajar arduamente para hacerse cargo de sus hijos, precisamente por la situación de su ex, es Yadira Carrillo quien reacciona así. Siempre le he dicho, si Letty necesita algo, dime por favor, ¿qué podemos hacer? Yo tengo ropita de bebé, por ejemplo, y cuando estaban en esa edad, de esa talla, yo les enviaba ropa también a los niños. Pero, ¿es cierto esto? Al ser cuestionada al respecto, la protagonista de Entre la vida y la muerte, respondió de manera contundente, ¿quién dirá la verdad? Esto se va poniendo más bueno. Y es que la protagonista de Amarte es mi pecado, sacó las garras para dejar claro que ella no fue la tercera en discordia, ni la causante de la separación entre Letty y Juan. Te recuerdo que yo a Juan lo conocí mucho después de que él ya tuviera una relación con esta chica hermosa de TV Azteca. La primera actriz mexicana puntualizó que no solo fue una mujer, sino varias, y hasta han compartido en varios eventos, todos juntos como hermanos. Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad. Él debió haber sido árabe o algo y no pasa nada, ¿me entiendes? Todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien. Finalmente, Letty comentó que a su manera de ver las cosas, su ex es una excelente persona, solo que está mal ubicado geográficamente, pues se debió nacer árabe, para que así pudiera tener las mujeres que quisiera. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.